¿Cómo andas? Mientras vos estás disfrutando del fin de semana super 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 xxxxl nosotros estamos editando videos, ¿para quién? para vos, así que de paso te comento no sé si habrás visto el último video que subimos, que estrenamos este viernes donde hablamos de cadena de pedales, especialmente donde tenés que conectar el delay porque viste que hay mucha chachara de te dicen el delay va acá, va allá en la cadena de pedales o que pone el loop defectos o que al frente, muchos dicen muchas cosas pero nadie te muestra nada entonces en este video, más que explicarte por qué el delay tiene que ir en uno u otro lado te mostramos exactamente cuáles son las diferencias de sonido para que vos elijas donde más te guste y ahí lo conectes, así que no te pierdas este video, acá en la descripción te estoy dejando el link para que ingreses a YouTube, lo veas y obviamente como siempre te digo, nos dejas tu me gusta compartís en redes sociales, te suscribís a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activás las notificaciones con la campanita, nos vemos muy pronto